Hola amigos, el día de hoy me gustaría empezar esta sección de películas del pasado hablando un poquito de que en un mundo donde tantas personas han glorificado a Netflix y al haber tenido la oportunidad de enfocarme un poquito en descubrir Netflix y usarlo un poco he llegado a la conclusión de que me gusta un poquitín más Claro Video, la razón es de que tanto Netflix como Claro Video te hacen recomendaciones, pero he encontrado que Claro Video tiene recomendaciones que me han gustado un poquitín más, entre esas recomendaciones a principios de este año vi la película The Road, que para Latinoamérica llegó como El Último Camino, que es una película del 2009, protagonizada por Viggo Mortensen, es una cinta que yo me acuerdo incluso hoy en día, de que cuando era muy pequeño la veía el póster en los cines, por una cuestión o por otra nunca me atrajo realmente verla, hasta hace un par de años después cuando vi en una revista que daban una pequeña sinopsis y lo único que recordaba sobre esa sinopsis es que exploraban el mundo post apocalíptico, me parecía muy interesante pero aún así como ya no estaba en cines, pues se me pasaba la oportunidad, no la buscaba personalmente entonces pues tuvo que ser que Claro Video me recomendó esta película para que le diera una oportunidad, entonces pues a continuación vamos a hablar de esta cinta y esto va a ser una review sin spoilers en absoluto, esto es completamente dado una idea general de la cinta, aunque va a ser mi opinión honesta y también me gustaría comenzar hablando de que es una de las cintas y créanme que no estoy exagerando, pero una de las cintas más deprimentes que alguna vez he visto en mi vida, The Road no se adentra en un mundo post apocalíptico, tal vez futurista, tal vez puede ubicarse en el presente, no lo sé, el punto es que es un mundo post apocalíptico donde de la nada el mundo empieza a morir y no es de que llegar a un meteorito, no es de que hay una invasión zombie por así decirlo, es simplemente un punto donde después de tantos abusos que se le da al mundo, de todos los abusos que se le da al planeta se acumulan y el planeta de la nada empieza a morir, entonces pues la película abordará el viaje que tendrá la gente para sobrevivir, porque si la gente empezará a vivir como animales, empezará a vivir con las únicas preocupaciones de conseguir comida, de conseguir agua, de evitar ser atacado por otras personas y pues es algo bien deprimente, es algo bien curioso esta película porque la película se enfoca en el padre protagonizado por Viggo Mortensen que está tan enfocado en proteger a su hijo que es un niño todavía bastante pequeño y él se enfoca completamente en tenerlo a salvo porque es un niño que aún está muy joven, aún es un poco vulnerable en varios aspectos, entonces esa es la película, como ellos tratan de sobrevivir en este mundo tan pues desolado, tan hostil, usualmente esta clase de películas no me gustan tanto, ¿por qué? porque es la clásica película que va del punto A al punto B y del punto B al punto C y que usualmente pocas cosas van trayendo a lo largo de la película, hasta el final por cierto en esta cinta y usualmente me molestaría, pero es que esta película, una de las cosas más atractivas que fue presentada es la forma en que te vende este mundo tan deprimente y yo quiero decir que todo, absolutamente todo hace pues su montoncito para venderte este ambiente deprimente, sin esperanza, me refiero a la fotografía, me refiero a la música que por cierto estamos escuchándolo ahorita mismo, me refiero también a las actuaciones y por supuesto si alguien viera la fotografía que es bien oscura, casi ni un poquito, ni un ápice de luz, pues la gente diría ah es que es exageradamente oscura y si tal vez lo si un poco, la música si la tomamos de una forma aislada la gente diría ah es que es un poquito cursi y si tal vez en cierto plano tienen un buen argumento, pero es que simplemente cuando pones cada una de las piezas armadas en esta cinta y la temática de esta cinta encaja perfectamente, yo la volví a ver en estos días esta cinta y actualmente estoy en Pachuca y actualmente tiene una de las colas de un huracán, entonces han pasado dos semanas donde no se ha visto absolutamente nada de sol, ha sido un ambiente con nubes negras todo el día, entonces al ver una película tan tétrica, deprimente en su cinematografía, realmente uno como que hace una conexión mental y hace que te encaje aún más la película, también otra cosa que me gustaría decir es que las actuaciones son muy buenas, el personaje principal es Viggo Mortensen, su hijo también una muy buena actuación y prácticamente toda la película, aunque hay otros personajes laterales, pero es prácticamente eso, la película es de Viggo Mortensen en contacto con su hijo, por ahí sale Charlize Theron, por ahí sale Robert Duvall y también Guy Pearce en papeles donde prácticamente son irreconocibles, pero prácticamente son estos dos los personajes principales de la cinta, pero si ya bien lo dije es una película que va del punto A al punto B y así se va toda la película, en primera uno la aguanta y le gusta la película porque te vende este mundo tan tétrico, tan triste, pero en otra parte porque te brinda un dilema moral muy fuerte, porque verán en esta cinta el padre tiene una pistola y cada y esta pistola tiene dos balas, una para su hijo y uno para el mismo en caso de que tengan que suicidarse, porque verán en este mundo tan hostil donde hay tanta falta de recursos para sobrevivir, es como una especie de ley de la selva donde la gente no sólo ha entrado en desesperación de llegar a comerse entre ellos, sino que si encuentra a una persona a alguien más vulnerable, nada lo va a impedir de que abuse de él, que lo viole de una forma bien horrenda y que se lo coma poco a poco. Personalmente ese es un dilema bastante fuerte en lo que varias personas pueden comparar con esta cinta, muchas personas habían dicho de que hay dos anclaciones con las que uno puede sentirse identificado con The Road, porque en primer lugar al tener un mundo tan decayente uno puede pensar de que estamos abusando del medio ambiente, si no nos ponemos las pilas vamos a ir para allá, en cierta forma sí, pero es que The Road es un mundo tan dañado que uno puede pensar que aún estamos muy lejos de un panorama así, pero por otro lado, la situación donde el padre realmente está completamente y constantemente viendo la posibilidad de matar a su hijo, si es que tiene que hacerlo me parece algo muy fuerte, es por eso que varias personas podrán sentirse de cierta forma deprimidas al ver esta película, porque yo creo que independiente si tienes hijos o no los tienes, pero yo creo que con que tengas un sentido paternal muy fuerte, realmente te va a calar este aspecto de la película, el hecho de que tomar una decisión tan fuerte como matar a tu hijo y matarte a ti mismo, porque es algo muy difícil de por sí, pero saber que si no lo haces van a hacerle cosas malas y va a tener una muerte realmente horrible es un problema moral, es un dilema bastante fuerte que te presenta la película, entonces es uno de los ganchos más fuertes que me dio esta cinta, personalmente me gustó bastante también otro de los aspectos bastante, podríamos decirlo, hermosos sobre esta cinta, es como el padre ve en su hijo una oportunidad de crear una estigma del bien y el mal, y cuando me refiero a eso, me refiero a que de cierta forma en un mundo donde no hay esperanzas, donde es tan fácil digamos que era en el canibalismo, él ve en su hijo la forma en mantener la actitud para intentar el bien, me parece bien raro, pero es algo bien conmovedor y lo digo desde un punto de vista bien honesto, pero es bien conmovedor, la cinta es basada en un libro de un escritor que también hizo la película, escribió un libro para que se basaría en la película de No Country for All Men o Sin Lugar para los Débiles, que la película sería publicada en el 2007, pero entonces pues, algunas personas han dicho de que si has leído el libro antes, te va a gustar más la película, otras personas han dicho exactamente lo contrario, yo a lo personal no había visto el libro, no lo había leído antes de ver esta película, pero aún así, yo disfruté bastante esta cinta, y también una de las cosas que más me, probablemente no es de que sea una película comédica, pero una de las partes curiosas que me dan un poquito de gracia, es como uno de los puntos el niño, que habitualmente han pasado días sin comer, va a una casa donde hay un espejo y le dice a su papá, 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 porque no le dice father, le dice papa en inglés, pero le dice papá mira, nos vemos delgados, y el padre le dice, no nos vemos delgados, estamos delgados, pero bueno entonces, realmente les recomiendo esta cinta, si tienen la oportunidad pues, no la vean si está en un estado anímico muy decaído, porque creanme que es una película vastamente depresiva, pero aún así, pues hay cierta sentido de que te conmueve al final, pero bueno, esto ha sido todo, los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban, también los invito a que me den retroalimentación, ayudaría bastante para mi canal, nos vemos.